En el pasadizo nebuloso Cual mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul Agilir y sueñas se insinúa Y su llama seductora brilla Tiembla en su cabello la garúa De la playa de la maravilla Con voz infantil y melodiosa En fresco aroma de abedur Habla de una vida milagrosa La niña de la lámpara azul Con cálidos ojos de dulzura Y besos de amor matutino Me ofrece la bella criatura Un mágico y celeste camino De encantación en un derroche Y en verdad vaporoso tú Y me guía a través de la noche La niña de la lámpara azul De encantación en un pero Gracias por ver el video.